Te juro en la herida, por lo que te la recuerdo Amigo tienes que entender, él me ha cobrado por ti Y lo que quieras hacer, es que ya la habrá venido A ver la gente que está cerrada, hace las palmas, 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 palmas A ver la gente que está cerrada, hace las palmas, palmas, palmas Gracias a la quateria, al suelo, al corazón del presente Gracias a la palma El Lobo de Técnica Línea, era como el más conocido Allá en su cuateada, en el campo y en la ciudad Siempre se la escuchaba tocar Y cuando andaba medio picado, también soñaba cantar Que lindo aquellos tiempos, cuando tenían gateado Para llegar pronto al boliche, con su machete colí El amigo Dani Sánchez, cuando todos los han aturado Oh, cañada a Urgo, chavido